Bien, en este primer vídeo tutorial dedicado al programa 1 ArdoSim vamos a ver básicamente dos cosas. Vamos a ver cómo poder descargar y utilizar este programa y después vamos a ver básicamente las zonas en las que está dividida su pantalla principal. Para el primer objetivo lo que vamos a hacer es abrir un navegador, por ejemplo Firefoss y en el buscador universal, Google, poner la palabra 1 ArdoSim. Si buscamos por esa palabra veremos en la primera página que nos encuentra, será generalmente la buena. Este es un programa no comercial, es libre y podemos utilizarlo sin ningún problema. Y para descargarlo nos vamos a ir a la parte superior izquierda en la opción que viene Simulator Download, descarga del simulador. De las tres opciones que se corresponden con las diferentes versiones disponibles en la actualidad de este programa, vamos a elegir evidentemente la última y para descargarla vamos a pinchar en esta pequeña flecha que hay en la parte derecha, pinchamos, aparecerá un cuadro de diálogo en la que marcaremos la opción Guardar archivo. El programa es un programa que no necesita instalación, es un programa que viene comprimido en un zip y que para poder descomprimirlo vamos a necesitar algún programa descompresor. Windows viene generalmente con un programa ya para descomprimir este tipo de dispositivos, pero es muy cómodo instalarse el 7-zip, que es un programa libre y gratuito también y que permite mayor facilidad a la hora de descomprimir este tipo de ficheros. Pinchamos con el botón derecho en el fichero recién descargado y con el menú 7-zip pues damos la opción de extraer a el directorio con el mismo nombre. Al cabo de unos segundos aparecerá el directorio, vamos a ver su contenido, su contenido básico va a ser de tres tipos. Va a haber un fichero ejecutable, lo más cómodo es que hagáis un enlace directo en el escritorio y forma de hacerlo es simplemente pinchando con el botón derecho y seleccionando la opción Enviar a Escritorio. Y después tenemos dos PDFs, necesitaréis un lector de PDF para poderlos abrir. Yo recomiendo el Free PDF Radar, que es un lector que consume muy pocos recursos. Si abrimos por ejemplo este, veréis más o menos cómo es la ejecución con este programa. Es muy simple, es un fichero vector PDF bastante pequeño en cuanto a ocupación de espacio y de recursos del ordenador. Como decía, hay dos ficheros PDF, uno con una ayuda corta, la que van a venir las opciones principales y es una referencia rápida. Y después tenemos un PDF más completo en el que vienen cada una de las opciones con un detalle más importante, más extenso. Bien, después aparece una serie de ficheros de texto. Viene un fichero de ejemplo con la música o la melodía de los Simpsons. Un fichero que incluye .h, un fichero de cabecera, en la que vienen las notas musicales, la definición de las notas musicales utilizadas en el anterior fichero fuente. Y unos ficheros de texto que lo que hacen es, por un lado, las preferencias del programa y por otro, las preferencias de los periféricos utilizados en el anterior fichero fuente. Eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en los vídeos. Bien, como yo ya tengo creado el acceso directo, simplemente lo que voy a hacer es pinchar en ese acceso directo. Una pulsación doble con el botón izquierdo nos abre la ventana principal del programa. Y ya, como os he comentado, lo que vamos a hacer es ver cuál es la función de cada una de las zonas. Tenemos una línea, en casi todos los programas de Windows aparece así, una ventana, un título de ventana, en la que aparece el nombre del programa simulador y la versión, dos puntos y el nombre del fichero fuente con el que estamos trabajando. En este caso es el fichero fuente simple y no, que viene entre corchetes cuadrados. Por debajo de este título de ventana aparece lo habitual, la línea de menús. La línea de menús es habitual en los programas de Windows y cada una de las opciones que veis, opciones principales, tiene a su vez opciones secundarias si pinchamos sobre ellas. Por ejemplo, os sonarán más de otros programas por las opciones de Sabe, salvar el fichero, porque estamos trabajando con el mismo nombre, o Sabe As, salvar como o guardar como, que son opciones muy habituales, tanto como Exit, en los programas de Windows. Estas opciones las iremos viendo conforme vayamos avanzando en los vídeos. Por debajo de esta línea de menús aparece lo que se llama una barra de herramientas. La barra de herramientas lo que contiene generalmente los programas Windows son las opciones más utilizadas del programa. En esta barra de herramientas se distinguen iconos, cada uno de los iconos tendrá una opción del menú y aparecen iconos con coloreados que indica que están disponibles, es decir, que podemos ejecutar esa opción en este momento, e iconos que están en gris. Esos iconos en gris son o indican que esa opción en particular no está disponible en este momento. Por debajo de la línea dedicada a la barra de herramientas tenemos tres paneles. Dos paneles a la izquierda, uno superior y uno inferior. En el panel superior aparece el fichero fuente. El fichero fuente es un fichero de texto en el que el usuario va introduciendo las líneas con las instrucciones determinadas del programa. Fichero fuente que se transformará mediante la compilación en un fichero BIM que será cargado en la placa 1 para su ejecución posterior. Después, en la parte inferior de este panel, aparece otro un poco más pequeño que va a contener las variables. Las variables que en cada momento va a hacer uso el programa fuente. Esas variables vienen con su nombre y con su valor. Y estas variables se van actualizando cada cierto tiempo para reflejar el estado en el que se encuentra en ese momento esa variable. El periodo de actualización de estas variables se puede controlar mediante el menú varupdates. En varupdates tenemos tres opciones. Una por defecto viene marcada, ya que es bastante interesante que esta opción esté destacada. ¿Por qué? Porque la primera opción lo que indica es que siempre va a haber una reducción en la actualización de las variables. De forma que no se van a actualizar en tiempo real, sino que se van a actualizar cada cierto periodo. Esto lo que hace es cargar menos a la CPU de nuestro sistema y que el programa se pueda ejecutar de forma más fluida. Sin embargo, aunque esta opción esté marcada, en el momento en que nosotros paremos manualmente la ejecución del programa o ejecutemos el programa paso a paso, que va a producir que cada instrucción o en cada instrucción se pare la ejecución del programa de forma automática, en ese momento las variables se actualizan de forma automática. Es decir, que no perdemos ningún tipo de información en el caso de que estemos ejecutando el programa paso a paso o paremos el programa en una instrucción determinada. Después, si aún así, con la opción por defecto, vemos que la actualización de las variables carga demasiado al sistema, podemos utilizar la segunda opción minimal updates, que lo que hace es una actualización mínima de las variables. Esa actualización mínima de las variables, según el manual del programa, se produce cuatro veces por segundo. En tiempo humano parece muy rápido, pero en tiempo de CPU es una actualización relativamente lenta. Y por último tenemos la tercera opción, que es para destacar los cambios de las variables. Es decir, las variables, conforme van cambiando, el programa nos va a indicar cuál es la variable que en ese momento particular cambia. Incluso, aunque la lista de variables ocupe más que el panel, y tenga que producirse un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la ventana, ese desplazamiento o scroll se va a producir de forma automática, lo va a realizar de forma automática el programa. Bien, a la parte derecha de estos dos paneles aparece el panel más grande, en el que viene la configuración de hardware que vamos a utilizar para este software. Es lo que podríamos llamar como un laboratorio virtual. Tenemos una placa, en este caso del modelo Arduino Uno, en el que en el menú configure preferencias, podemos indicarle qué revisión estamos utilizando en cada momento. Las revisiones se diferencian en unos mínimos detalles porque las patillas básicas y la disposición de esas patillas básicas es idéntica para las tres revisiones. En esta placa que tenéis aquí, en esta placa del Arduino Uno, está rodeada a su vez de una serie de periféricos que dispone el programa para conectarse a cada uno de los pines de esta placa. Tenemos periféricos pequeños, que se disponen en la parte izquierda y en la parte derecha de la placa. Y, por decirlo así, periféricos un poco mayores que se disponen en la parte superior e inferior. ¿Cómo controlamos nosotros qué periféricos utilizar en cada momento? Bueno, pues eso lo podemos configurar accediendo al menú configure iodbices, dispositivos de entrada y salida. Aquí tenemos los dispositivos pequeños. Tenemos un espacio máximo para colocar 16 dispositivos de este tipo. Y después tenemos unos dispositivos grandes. Entre los dispositivos pequeños, pues tenemos pulsadores, tenemos interruptores, piezoeléctricos, LEDs, deslizadores analógicos o pares de deslizadores analógicos. También tenemos en los dispositivos grandes servomotores, motores de continua, generadores de pulsos digitales, generadores de funciones, puertos serie por software, el bus SPI, el bus I2C, puertos serie USB, que es el que va conectado en realidad a las partillas 0 y 1 o a los pines 0 y 1 de la placa R1.1 y una tarjeta SD. En total se pueden colocar 8 dispositivos de este tipo, que se colocarán aquí en la parte superior o inferior de la placa. Bien, la ventaja de este programa es que esta configuración puede salvarse con el mismo nombre que el fichero con el que estéis trabajando y cuando carguemos el fichero fuente, esa disposición se cargará automáticamente. Vamos a ver un ejemplo. Si yo cargo un ejemplo que he hecho para poder explicar el funcionamiento de este programa, que es ejemplo 1, habréis visto que aparece primero en el panel del sistema, ha aparecido el fichero fuente creado. Después tenemos en la parte derecha, en lo que hemos conocido como laboratorio, tenemos la placa Arduino 1 y tenemos una serie de periféricos. En este caso, 8 LEDs, que necesita el programa software, y un interruptor, que se coloca en la parte derecha. Bien, habéis observado también que habrá cambiado el panel con el contenido de las variables y vamos a ver un poco cómo podemos movernos dentro de este fichero fuente. Bien, este fichero fuente no es necesario que entendáis su funcionamiento, pero lo que sí que conviene es ver qué sucede cuando este fichero fuente contiene algún error. Eso nos va a proporcionar una facilidad que en el IDE del Arduino no tenemos, o la tenemos un poco más limitada. Vamos a ver, vamos a pinchar dos veces con el botón derecho, al pinchar dos veces con el botón derecho aparece lo que se llama la ventana de edición, es decir, en esta ya podremos nosotros editar nuestro programa, y vamos, por ejemplo, a quitarle un punto y coma. Todas las sentencias en los ficheros fuente de Arduino necesitan acabar con un punto y coma. El punto y coma en realidad indica fin de sentencia. Bien, pues si yo adopto este programa veréis primero dos efectos. El primer efecto es que los iconos de ejecución, que antes aparecían en color, ahora aparecen en gris, señal de que no podemos ejecutar este programa porque hay algún error, y el error aparece en lo que se llama línea de estado. La línea de estado se divide en dos partes, por la parte izquierda nos va a dar sugerencias, en este caso, por ejemplo, que pulsemos F1 para la ayuda, y en la parte central nos indica que hay un punto y coma desaparecido. ¿Desaparecido dónde? Pues la gran ventaja de este simulador es que nos indica exactamente la línea en la que sucede el error. Para indicar la línea en la que sucede el error, lo que utiliza es video inverso, es decir, nos la señala con azul en el fondo y letras en blanco. Si pinchamos otra vez de nuevo dos veces o nos vamos al menú File Edit, que es equivalente, pues accedemos, fijaros que aparece línea inversa, línea con el error, simplemente introducimos de nuevo punto y coma y ahora mismo veréis que han aparecido los iconos en color, es decir, que ya podremos ejecutar el programa. Los modos de ejecución los veremos en otro video tutorial. Y si habéis sido bastante observadores, habréis visto que hay dos LEDs en la placa del Arduino que se han puesto a parpadear de forma bastante intensa. Esto lo que hace es una simulación de la carga del programa. Es decir, realmente en la placa Arduino cuando está cargando el programa en la placa aparece esa intermitencia en estos LEDs. Estos LEDs se corresponden con el RX y el TX que van conectados a los pines 0 y 1 de la placa Arduino. Si vamos a ejecutarlo otra vez para que veáis el efecto, si yo pongo a Dot, veréis, habéis visto que había un parpadeo. Si yo quiero evitar este problema y que tarde menos en cargar el programa, que no haga ese efecto, lo puedo hacer utilizando Options y desmarcando la opción que pone Show Programa Download. Es decir, visualizar la carga del programa. Si yo lo desmarco y vuelvo otra vez a adoptar este programa, veréis que ha habido un parpadeo en el LED 13, que es el superior, el que está conectado aquí, pero no ha habido parpadeos o no se ha simulado la carga en la placa. Esto realmente es una cosa estética porque el programa va a funcionar igual que esté marcada o no la opción. Podemos dejarla por defecto marcada, que es como viene inicialmente en el programa. Bien, repasando, tenemos barra de menús, que iremos viendo en sucesivos vídeos. Barra de herramientas con las opciones más habituales. Después tenemos un panel con el fichero fuente de nuestro programa. Un panel en la parte inferior a este, en la que vienen indicadas las variables. Bueno, aquí como curiosidad, veréis en alguna de las variables, veréis un signo más, entre paréntesis. Esto indica que esta variable es una variable de tipo Array, que contiene a su vez otra serie de elementos. Si pinchamos en el más, estos elementos se visualizan. Si pinchamos en el menos, se contraen para que puedan aparecer más variables en el mismo espacio. Después tenemos a la parte derecha, tenemos lo que hemos dado a conocer como laboratorio. Después, en vídeo posterior, veremos un poco más detenidamente cómo se manejan estos pines y qué indica cada uno de estos signos que veis aquí. Y después, para finalizar, tenemos en la parte inferior una línea de estado que nos da una serie de sugerencias y también unos mensajes de error. O mensajes que nos pueden ayudar a ver el estado en el que está el programa en ejecución. Y yo creo que con esto es más que suficiente para el primer vídeo. No os quiero cansar. En el siguiente iremos abordando las diferentes opciones del programa. Hasta luego.